Bienvenidos a Compañía Lectora, yo soy Fer y este es mi canal. El futuro es nuestro, por prepotencia de trabajo. Crearemos nuestra literatura, no conversando continuamente de literatura, sino escribiendo en orgullosa soledad libros que encierran la violencia de un cross a la mandíbula. Sí, un libro tras otro, y que los eunucos bufen. Lo que acabo de leer es el prólogo de los Lanzallamas, el libro donde concluyen los acontecimientos de el libro del que en realidad quiero hablarles hoy. Pero antes los invito a suscribirse, activar las notificaciones, comentar, compartir, todo eso me ayuda mucho. Hoy quiero hablarles de un autor y un libro que me apasionan, Roberto Ard y sus siete locos. Roberto Ard nació en Buenos Aires el 2 de abril de 1900. Sus padres eran inmigrantes europeos, creció con problemas económicos y privaciones que determinaron su forma de ser y de ver la vida. Se fue muy joven de su casa, trabajó de lo que pudo, hasta que terminó en el periodismo. Escribió crónicas policiales para el diario Crítica. Luego trabajó en el diario El Mundo con sus notas Aguafuertes porteñas. Son textos breves que conformaban una columna diaria que escribió entre 1928 y 1933. Y les cuento todo esto porque en el caso de este escritor es importante conocer detalles de su vida, ya que es imposible leer Los Siete Locos y no pensar en este cronista urbano que recorría la ciudad en transporte público, que escribía para vivir y que robaba horas a lo que pudiera para dedicarse a su literatura. Fue muy prolífico. Escribió cinco novelas, siete obras de teatro, más de 1.800 aguafuertes, cuentos y ensayos. Murió muy joven, murió a los 42 años y siento que no hay manera de pensar todo lo que nos perdimos. Y escribió todo esto repartiendo su tiempo entre sus hijos, sus inventos, tuvo dos matrimonios, viajó un montón, no paró. En cuanto a Los Siete Locos, cuando un lector le consultó de qué iba el libro, recién había sido publicado, era el año 1929, en el mes de noviembre Art le respondía lo siguiente. El plazo de acción de mi novela es reducido. Abarca tres días con sus tres noches. Se mueven aproximadamente 20 personajes. De estos 20 personajes, siete son centrales, es decir, constituyen el eje del relato. Siete ejes, mejor dicho, que culminan en un protagonista. Estos individuos, canallas y tristes simultáneamente, viles y soñadores simultáneamente, están atados o ligados entre sí por la desesperación. La desesperación en ellos está originada más que por la pobreza material, por otro factor. La desorientación que, después de la gran guerra, ha revolucionado la conciencia de los hombres, dejando los vacíos de ideales y esperanzas. Cuando dice siete ejes que culminan en un protagonista, se refieren a Erdosain, que es un personaje profundamente metafísico, que también es un inventor fracasado, que está obsesionado con crear la rosa de cobre, un invento tan poético como inútil, pero que él cree que lo sacará de la miseria. Es un hombre con sueños que se encuentra frustrado, que es violento, y que transita en lo que denomina la zona de la angustia. Otros personajes son Ergueta, Hipólita y Barsud. Y cuando, en un momento, Erdosain saque un boleto en tren para ir a Temperley, va a la quinta del astrólogo, que es otro personaje, y ahí conoceremos también al hombre que vio a la partera y al rufián melancólico. Curiosos apodos, es verdad, pero tienen una historia detrás. Vamos a conocer la de este último. Erdosain examinaba ahora al rufián melancólico. Así lo llamaba el astrólogo, porque el Macro, hacía muchos años, había querido suicidarse. Fue aquel un asunto oscuro. Del día a la noche, Hafner, que hacía tiempo explotaba a prostitutas, se deserrajó un tiro en el pecho, junto al corazón. La contracción del órgano en el preciso instante de pasar el proyectil, le salvó de la muerte. Luego, como es natural, continuó haciendo su vida, quizás con un poco más de prestigio, por ese gesto que ninguno de sus camaradas de rapiña se explicaba. Mientras avanzamos con la historia, vamos notando que estos personajes están todos fisurados. No hay manera, uno va intuyendo, de que no terminen en desastre. Hay una violencia latente, que en medio de tanta declamación, se va a traducir en acciones. Y el espíritu de Sartre también rodea la obra constantemente. Hay un momento, el narrador, que me gustaría compartirles. Esta atmósfera de sueño y de inquietud, que lo hacía circular a través de los días como un sonámbulo, la denominaba Erdozán la zona de la angustia. Esta zona de angustia era la consecuencia del sufrimiento de los hombres, que como una nube de gas venenoso, se trasladaba pesadamente de un punto a otro, penetrando murallas y atravesando los edificios, sin perder su forma plana y horizontal. Angustia de dos dimensiones, que guillotinando las gargantas, dejaba en estas un regusto desolloso. Tal era la explicación que Erdozán se daba cuando sentía las primeras náuseas de la pena. El argumento es disparatado. Erdozán roba a la empresa para la cual trabajaba como cobrador y lo descubren y le dan un plazo para devolver el dinero. No es por el dinero en sí que él robó, sino lo que él siente como la alegría de ser ladrón, tomarse así un desquite de su existencia a la que siente mezquina y humillada. Desesperado ante la falta de dinero y perspectiva, se une a una sociedad secreta que pretende cambiar el orden mundial a través de una cruel y terrible revolución social que está ideada por el astrólogo. Elaboran un esquema para instalar prostíbulos, que serán el principal fundamento económico de la organización, y el resto de sus delirios y las consecuencias los conocerán cuando lean el libro. Lo recomiendo muchísimo, pero creo que no es una lectura para hacer en cualquier momento. Hay que abordarla con cierto temple. Lo he leído un par de veces en mi club de lectura y he recibido comentarios de que los dejaba mal de ánimo a algunos de los participantes. Y bueno, para mí la literatura es poderosa, me gusta cuando provoca estas sensaciones. Y lo que sucede tal vez es que es áspero el mensaje de la novela. La desesperanza y estos personajes que se encuentran, digamos, en una zona moralmente borrosa, pueden agobiar. Hay una muerte que perturba, no voy a decir de quién, como que se acentúa eso de que la muerte ilumina la forma en la que uno vivió. Porque esa clase de muerte en ese personaje es tan terrible, pero también señala algo. Nos dice en qué mundo estamos viviendo y con qué clase de psicópatas nos rodeamos. Es una obra maestra. Escritores como Ricardo Piglia y Juan Carlos Onetti la admiraban mucho. Quiero leerles parte de lo que dijo acerca de Arn. Onetti, está acá en la contratapa. Dice, había nacido para escribir sus desdichas infantiles, adolescentes, adultas. Lo hizo con rabia y con genio, cosas que le sobraban. Todo Buenos Aires por lo menos leyó este libro. Los intelectuales interrumpieron sus dry martinis para encogerse de hombros y rezongar piadosamente que Arn no sabía escribir. No sabía, es cierto. Desdeñaba el idioma de los mandarines, pero sí dominaba la lengua y los problemas de millones de argentinos, incapaces de comentarlo en artículos literarios, capaces de comprenderlo y sentirlo como un amigo que acude, osco, silencioso o cínico, en la hora de la angustia. Hablo de arte y de un gran extraño artista. En cuanto a esto que señalaba Onetti, que lo acusan de escribir mal, hay una frase de Ricardo Piglia que me parece que resume todo. Cualquiera puede corregir una página de arte, pero nadie puede escribirla. ¿Conocían a este autor? ¿Han leído alguno de sus libros? Si quieren y pueden ayudarme un poquito económicamente, tienen el enlace a cafecitos para seguir creando contenido literario. Pueden seguirme en mis otras redes, quedan en la caja de descripción. Agradezco el tiempo brindado y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!